Continuamos en la expiación siendo las 20.17 y aquí estamos en presencia del gran intérprete Juan Lupi de vuelta aquí en la expiación, bienvenido Juan Lupi Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Estoy pensando en mañana, en la función de mañana que nos espera Bueno, ante todo muchas gracias por haber venido porque tuviste una primera visita justamente por la hora de la visita El año pasado y bueno, estamos muy contentos de tenerte nuevamente Gracias a ustedes por venir a Hombres y Ratones el otro día Hombres y Ratones de John Steinbeck, premio Nobel de Literatura Increíble, con adaptación y dirección de Lisandro Fix y también dirección de tu padre, Gustavo Lupi Gustavo Lupi, de eso ya también vamos a hablar que es muy particular Hombres y Ratones, esta obra de teatro que te tiene como protagonista para mí, bueno, es un lujazo que la dirija Lisandro Fix es un... de paso lo saludamos es un talento increíble para mí que tiene nuestro teatro y la obra nos ubica, ¿no? en La Pampa, la de acá de los 60 nos encontramos con dos trabajadores, estos golondrinas que van buscando, ¿no? van buscando el mango, hacen changas van, viene y sería como una changa urbana, ¿no? y de repente, bueno, son Jorge y Lito que persiguen esta ilusión, esta utopía, ¿no? de que sean sus propios jefes, ¿no? que tener su propia chacra contabas que en otra entrevista que fuiste el traductor de esta pieza de Hombres y Ratones de John Steinbeck ¿por qué te pareció traerla a la actualidad? ¿por qué pensaste que sería valioso que esta pieza vuelva al teatro? en especial el teatro argentino bueno, esta pieza me tocó yo leí la novela en inglés y de una forma menos consciente la novela me impactó mucho me gustó tanto que me dejó pensando mucho me atrapó me pareció un vínculo precioso este que cuenta entre George y Lenny y eso me llevó a hablar con Ramiro acerca de esta historia que tiene dos protagonistas y el interés que despertó esta hora fue inmediato en todo el equipo se nos ocurrió traducirla bueno, yo la traduje y pensar en situarla en la Argentina y ese fue Lisandro el que se ocupó de hacer la adaptación porque la obra original si bien cuenta la misma historia tenía otros personajes otras escenas y transcurría en los años 30 en Estados Unidos pero hay algo de la belleza de la historia que desde el primer momento me despertó mucha ilusión y a Ramiro también y a Lisandro a Gustavo a Cristian a todos me parece que fue la historia la que nos nos juntó alrededor de ella para para contarla no vemos que está los viernes 23 horas antes que me olvide viernes 23 horas en el portón de Sánchez y entonces Sánchez de Bustamante 10.34 bueno, hay algo fundamental que bien vos decías que es esto del vínculo entre estos dos personajes y esto lo atraviesa durante toda la obra que es un vínculo muy lindo muy interesante de atravesar que es esto de que ellos dos estos dos trabajadores se acompañan y son tan distintos pero a la vez se complementan porque tienen un vínculo muy especial Jorge que es el personaje que vos interpretás lo cuida Lito casi como si fueran hermanos y enfrentan circunstancias por las que por las que tienen que atravesar se tienen el uno al otro uno tiene una fuerza especial y otro tiene una inteligencia y tiene un pensamiento tan particular los dos tienen sueños también digo, todo ese conjunto lleva a que ese vínculo sea muy interesante sí, es una historia de amor para mí es una historia trágica de amor en un sentido es una gran amistad y en medio de ese mundo tan hostil que es un mundo de hombres en el campo donde todo es duro todo es bruto todo es la ley del más fuerte hay dos amigos que son estos Jorge y Lito que solo se tienen el uno al otro y que en medio de un ambiente donde todos los personajes son solitarios donde ellos viajan juntos y con una ilusión con un sueño en común que es algún día poder juntar dinero para tener su propia chacra y dejar de ser explotados de esa manera viajan juntos Lito tiene una particularidad que es una persona tonta digámoslo así y solo no sobreviviría y Jorge lo cuida y de la misma manera que lo cuida también lo usa para trabajar porque sabe que si él le da una pala y dice bueno, ponete a hacer pozos acá trabaja como un arado y cobran dos sueldos entonces ahí hay un terreno gris en el medio que no se sabe si realmente son amigos hay un interés hay algo de la necesidad hacia el vínculo hay algo que se gane el uno al otro quiero decir Jorge no es que lo cuida Lito porque es un alma caritativa y un Jesús o Buda también se aprovecha de él y le sirve tenerlo al lado le trae muchos problemas pero también le sirve y a Lito también le sirve tenerlo a Jorge porque lo ordena un poco porque sin Jorge no duraría ni dos días y ese por ese filo transcurre esa amistad y eso es lo para mí lo lindo de la amistad lo bien escrita que está la obra es ese vínculo tan particular y también sumado a esto que también caracterizados están los dos como son tan opuestos pero hay una relación también de interés como bien vos decías como que digamos uno es la fuerza bruta y el otro es la inteligencia y así funciona ese combo y así esa es la simbiosis que hay en esa amistad a mí me pasó a casi una semana de verla que a mí me voló la cabeza yo salí aturdidísimo con ganas muchas ganas de hablar de hecho creo que te aturdí un poco también que vos salías de una hora y media de función pero creo que la particularidad que más me llamó la atención es esto de que parte de una historia sencilla de algo que dos peones que quieren buscar vender su fuerza de trabajo y uno como público es testigo de cómo vive esa gente como en el más estrato el estrato más bajo de la sociedad en la cual bueno lo humillan los humillan lo basurean le dicen lo que tienen que hacer es como que se apoderan no solo de su fuerza de trabajo sino de de todo lo que pueden llegar a pensar de lo que pueden decir para sus vidas es como que es el sometimiento por parte del patrón primero y después uno se va extrayendo con el correr de la obra y ya de repente no es el patrón de repente ya no son los peones rurales ya es el sistema ya no ya no el escenario ya no es el campo y eso a mí me resultó muy muy perturbador porque claro es como que es toda una utopía que uno mismo vive también uno más allá del trabajo uno decide vive dentro de muchas utopías y se da cuenta que bueno que al final al cabo la mayoría no se le cumplen eso es lo que no sé qué te pasó a vos con esto de pensar en el mundo capitalista la historia yo te digo mi interpretación como yo la dentro del equipo cada uno la puede entender diferente el problema de esta historia es esa amistad es una amistad que ya desde el vamos está preñada de un problema y es que estos dos tipos no pueden ser amigos los dos quieren poder quieren prosperar quieren poder salir de esa miseria pero esa amistad está destinada al fracaso porque porque desde el primer momento ya hay problemas ya el carácter de uno no va a permitir ese sueño en común que tienen entonces si quieren solamente se tienen el uno al otro y eso hace que hagan piña y que puedan enfrentar el mundo estando juntos pero mientras estén juntos no lo van a poder conseguir y entonces esta historia lo que hace es poner a prueba esa amistad hace falta una digamos una maduración un sí un crecimiento para en estos personajes para darse cuenta que que esta amistad está destinada al fracaso ahora si esto ocurriese en la ciudad o en otra clase social bueno hay distintas maneras esto está dado en campesinos en campesinos que están en un entorno muy hostil en un terreno sin ley donde y es ahí donde se va a desarrollar la tragedia porque se juega en la vida una metida de pata con con el patrón con el dueño del campo te puede costar la vida claro bueno ese patrón que también claro que encima llegan a trabajar vienen escapando de problemas y llegan a trabajar a una estancia donde esperan esta vez empezar sin tropiezos empezar a ver si esta vez podemos hacer las cosas bien y y no mandarnos ninguna cagada y justo caen a un lugar donde les toca un patrón bastante complicado claro yo me quedaba con esto claro los atacan por todos lados desde lo político hasta lo personal hasta el de todo y él se jacta de bueno yo sé como tratar un peón también como esa esposa si y este costado político que decís vos se ve muy reflejado en el personaje que hace mi padre Gustavo Gustavo Lupi que es un personaje muy lindo dentro de la obra él es el viejo Ordóñez el viejo Ordóñez era el encargado de toda la vida de la estancia que ya está viejo ya no puede trabajar entonces el dueño del campo ya no está para ocuparse de los trabajos y ahora se ocupa el hijo y el hijo se da cuenta que este viejo que estuvo toda la vida al servicio de la estancia ya no sirve para trabajar entonces lo quiere echar a la mierda y hay algo y bueno y eso pasa con el perro de Ordóñez pero en un diálogo se dice se dice cuando los los jóvenes quieren conseguir dinero para poder escapar de esta miseria para tener su propia chacra y no trabajar el viejo les dice acá trabajás toda la vida te rompes el lomo trabajando toda la vida y al final no vales nada en cuanto dejas de producir te echan y no te dan nada y que hago yo soy viejo ya no puedo trabajar estuve los últimos 50 años al servicio del patrón y ahora que no sirvo para trabajar ni siquiera tengo alguien que me pegue un tiro como un animal como un caballo cuando no puede correr más se lo sacrifica y a mí quién me va a pegar un tiro y eso es el destino que le espera a todos los personajes y Jorge lo sabe y por eso necesitan desesperadamente escapar de ese destino y eso es una mirada política de la historia como el sistema te exprime y después te desecha a ese punto a ese punto justamente me refería a ese punto quería llegar y bueno a mí me dejaste con tu mirada tan profunda me dejaste pensando no, no, no no es profunda pasa que hemos hablado de esto muchas veces en el elenco que mantiene este registro esta tensión esta historia que bueno que boya lo dramático y también tiene unas pinceladas de comedia muy fuertes que hacen que vos descomprimas y transites la obra pero lo particular es este de que está tu papá también en la dirección y está también en el piso con vos después de 27 años tengo entendido y lo has vuelto al escenario exacto 27 años que no se subió a un escenario así había actuado había hecho algo de cine televisión pero principalmente se había dedicado a dirigir televisión mi papá Gustavo y bueno fue con este proyecto que en un principio le ofrecimos la obra para que la dirija Lisandro que terminó codirigiendo con Gustavo iba a hacer un papel y le llevamos la obra a Gustavo para que la dirija por sus años de experiencia como director y bueno empezamos a trabajar él se empezó a involucrar en la historia en los personajes y hubo un momento que dijo me doy cuenta que tengo ganas de actuar esto me despertó las ganas de actuar y bueno obviamente metete a hacer el papel de Ordóñez es un poco joven Gustavo para hacer el papel de mi hijo pero no está caracterizado pero pero dijimos sí que haga el papel del viejo y ahí fue cuando Lisandro que había hecho toda la adaptación y conocía también la pieza como habiéndola reescrito o escrito le dice bueno si vos querés actuar yo puedo en tus escenas empezar a o sea te miro dirijo tus escenas vos dirigís las mías y de una manera muy natural se fueron se le fueron repartiendo y dirigieron los dos tanto Lisandro Fix como Gustavo y bueno después Ramiro Méndez Roy y yo somos los que hacemos los papeles de Lito y Jorge y además está Cristian Álvarez que fue el que hizo con Lisandro también en 1982 Obertura Solemne el que hacía el taxista ahora salió la edición del libro exacto la publicación del CCC salió en un compilado de obras de Malvinas si si bueno lo podés recordar de esa obra Cristian Álvarez haciendo el papel del polaco que es el capataz de la estancia si el jefe de los peones y Sandra Criolani creo que estuvo en esta radio está haciendo la patada del camello la patada del camello y bueno estuvo con Kiosco hace poquito con Kiosco la película con Palo de Charri bueno y Sandra Criolani hace el papel de la mujer del patrón la mujer de Lisandro Fix bueno recordamos está en los viernes 23 horas en el portón de Sánchez este es Sánchez de Bustamante 1034 me encanta el portón de Sánchez digámoslo es un teatro precioso y de eso vamos a hablar si te parece ahora sí después del corte y regresamos a conversar con Juan Lupi sobre hombres y ratones buscanos en Facebook como La Expiación FM 90.1 y nuestras entrevistas y programas completos en Youtube como La Expiación Radio te esperamos te esperamos continuamos aquí junto a Juan Lupi conversando sobre la obra de teatro hombres y ratones y bueno algo que conversábamos al principio de la entrevista era esto de que tomaron la obra de John Steinbeck y bueno ustedes hicieron el trabajo de traducirla y adaptarla y me quedé pensando en algo que nos invita a pensar esta historia o por lo menos me invitó a mí a pensar esto de que pasa por ahí o nos pasa en la vida cotidiana esto de ver a otras personas ver que tienen deseos que tienen ganas de hacer cosas y que uno capaz que no se animó antes y en ese deseo de las otras personas uno le da entusiasmo e impulso para realizarlas y un poco lo veía en la obra y me parecía interesante de pensar lo decís en relación a el sueño de estos dos peones jóvenes y el viejo Ordoñez hay como un contagio a veces claro digamos estos estos dos personajes Jorge y Lito tienen la fuerza y vamos a ponernos así medio la fuerza y el entusiasmo de la juventud y buscan tienen un sueño que es bueno tener su propia chacra y dejar de ser explotados y poder vivir un poco mejor poder vivir mejor es algo que seguramente que toda la clase media toda la clase baja todos vivimos con esa ilusión de prosperidad todos soñamos con poder comprarme mi propio departamento y dejar de pagar alquiler todos soñamos con poder aspirar un poquito más y aflojarnos donde nos aprieta el zapato y es muy difícil porque el sistema el sistema es una picadora de carne y el mundo muestra que de la pobreza no se puede salir habrá uno quien sale pero gente pobre el sistema necesita de gente pobre para mantener el sistema funcionando entonces claro ellos tienen esa ilusión y cuando si se la cuentan alguien si vos vas a tener tu propia chacra si seguro si y yo me voy a comprar un un castillo y de repente aparece asoma una posibilidad de algo real yo conozco a dos viejos que tienen un campo que ya no lo pueden trabajar más y ella la vieja está enferma necesita remedios entonces le están dispuestos a darlo por dos mangos son amigos de mi familia y no tienen hijos lo podemos conseguir y justo se encuentra con alguien que dice yo tengo plata ahorrada y acá no tengo nada que hacer acá no me espera nada juntémosnos y hagámoslo de repente es posible eso que imposible desde cualquier punto de vista que sería ridículo que siempre fue como una fantasía una quimera una ilusión de repente es posible y están a punto de lograrlo no me acuerdo por qué estábamos hablando de esto bueno porque esto del contagio que nos puede que nos puede dar el hecho de uno soñar y creer que no no es posible algo o que se dé o que sea posible una situación o un deseo y ver el entusiasmo en las otras personas a uno lo hace que lo contagia y le dan esas ganas de bueno eso que querés lograr vos yo también lo podría conseguir lo decís por la granja por la chacra sí más allá de que se concreta ya casi somos peones rurales más allá de que ese deseo se concreta o no digamos está este contagio del entusiasmo de bueno yo quiero ese sueño que me parecía imposible por ahí puede llegar a ser posible por supuesto y quieren participar en cuanto lo ven posible todos quieren participar de eso claro y digo eso también se puede pensar en nuestra vida cotidiana o en en lo que pensamos día a día debemos también sí yo creo yo creo que aunque nosotros vivamos más cómodos que estos personajes en una cama blanda en un departamento con agua caliente hay algo del sistema que genera lo mismo tarjetas de crédito para endeudarte y préstamos suba préstamos sí préstamos y un sistema de consumo donde hace que uno no pueda ahorrar y y mantener a la gente trabajando para o sea para que para que para que sigamos aceptando el trabajo al salario que nos ofrecen claro si tuviésemos la capacidad de de ahorrar y de juntar dinero y yo creo que los los obreros dejarían de aceptar el salario vergonzoso que les ofrecen sin embargo como la alternativa como están al borde de caer en la pobreza hace bajan la cabeza y aceptan ser explotados o aceptan trabajar por el sueldo que y y esa es la forma de mantener pobre a la gente porque el sistema necesita que sigan trabajando entonces para que sigan trabajando hace falta que no prosperen y todo un sistema de consumo alrededor de eso para que se gasten la plata para que te la gastes en ropa en copas a la noche en cualquier tipo de consumo para para seguir manteniendo esa máquina de producción en ese punto yo creo que es exactamente igual lo que cuenta esta obra con campesinos en el año 30 60 o lo que nos pasa en la ciudad en ese sentido habla de la política y del capitalismo y de la explotación me gusta mucho nos gusta mucho profundizar así porque sabemos que lo que vos tenés para decir es muy interesante siempre lo ha sido la otra vez con la visita cuando nosotros teníamos por ahí las ideas más cerradas y vos viniste a rompernos con los preceptos que teníamos pero bien porque siempre tenés algo muy interesante para aportar y para construir lo que uno por ahí viene como ya cerrado y por eso me parece muy interesante que hayas traído esta metáfora de hombres y ratones esta obra de John Steinbeck que me parece muy interesante me ha roto la cabeza como pocas horas en tanto tiempo la verdad que me ha gustado muchísimo disfruté de la calidad actoral de todo el elenco porque se complementan están todos en el mismo registro en una misma energía la verdad que yo disfruté mucho y aparte de tu estilo en especial que ya te vimos esta es la tercera obra en la cual te disfrutamos y la verdad que a mí me ha gustado mucho el trabajo recomiendo obviamente hombres y ratones repito viernes 23 horas en el portón de Sánchez Sánchez de Bustamante 1034 así que bueno no sé si querés agregar algo más bueno y me gustaría destacar ya que antes de irnos al corte habíamos hablado un poco sobre sobre bueno este espacio tan lindo que es el teatro especialmente el portón de Sánchez que es muy provechoso ¿no? el espacio usted era un escenario estupendo genial estupendo y para la apuesta que bueno en realidad la apuesta que vieron de hombres y ratones se se le ocurrió a Lisandro con ese espacio habíamos pensado que íbamos a tener un escenario normal y cuando cuando supimos que íbamos al portón de Sánchez con ese escenario enorme tan profundo ahí a Lisandro se le ocurrió esa apuesta con ese atardecer esa manera de evocar el infinito del campo que a mí me gusta mucho como quedó esa profundidad también y que al mismo tiempo es ese espacio donde ellos conviven también es muy lindo como lo fueron transformando claro porque hay que después la obra necesitas transformar hay dos espacios donde transcurren tres en realidad pero hay dos uno es adentro de la cuadra del galpón donde duermen los peones donde ahí se desarrolla toda la historia pero ahí después al principio de la obra están en el campo abierto y a mí me parece brillante la idea que tuvo Lisandro de cómo recrear ese campo abierto con ese horizonte y ese atardecer en un escenario de un teatro como decía tu personaje Jorge por esta noche quiero ser una persona sin patrón exacto por una noche quiero estar tranquilo y se ve la inmensidad de ese campo con ellos ahí como diciendo sin ataduras sin nada increíble la obra te felicito por la traducción por haberla traído a nuestro teatro porque a veces se recuperan piezas que son increíbles y especial que hayas obviamente traído a tu viejo y a Lisandro Fix para que la dirijan la acomoden un poco así que te agradezco Juan por venir gracias a ustedes por venir a ver teatro todavía todavía y del bueno digámoslo de esa manera del bueno así que recomendamos Hombres y Ratones repito adaptación y dirección de Lisandro Fix y también dirección de Gustavo Lupi viernes 23 horas en Portón de Sánchez Sánchez de Bustamante 1034 así que muchas gracias Juan los esperamos muchísimas gracias Juan y la verdad es que felicitarlos porque bueno cada uno ha tenido un rol maravilloso y la verdad es que son increíbles talentos así que felicitaciones y saludamos a todo el equipo un saludo y Gracias por ver el video